Bueno, la verdad es que esta vuelta a la U me la tomo con mucha responsabilidad. Estoy muy ilusionada también de volver ya a la cancha con mis compañeras. La verdad es que desde que tomé la decisión de volver a Chile y quedarme en Chile, siempre mi objetivo fue el retornar a la U. Así que estoy muy ansiosa ya de poder estar en cancha con mis compañeras y con los cuerpos técnicos. Bueno, lamentablemente los entrenamientos están siendo por Zoom desde que estamos en pandemia. Y nada, desde que ya se ratificó mi vuelta a la U, me invitaron a los entrenamientos. Tuve una bienvenida con mis compañeras, me presenté. Fue un poco extraño, pero nada, hace también que aumente un poquito esa ansiedad de retornar ya a la cancha. Pero mis compañeras súper bien, súper contentas. Después me escribieron también por interno de que estaban felices de que estuviera de nuevo en la U. Después de mi paso por Europa, bueno, creo que la liga en la que competí este año, que era el Reto Iberdrola, es una liga bien fuerte, bien potente y creo que mi experiencia en un torneo tan importante, tan fuerte, le puede entregar eso, manejar los tiempos, entender también que muchos equipos están buscando los mismos objetivos que nosotras y que va a ser una competencia bien peleada, pero ya afortunadamente, bueno, vengo de dos torneos en donde he disputado con grandes equipos, así que espero que eso sume y le sume mucho a mis compañeras también. Objetivos personales, con la U la verdad es que quiero volver a ser campeona, quiero ojalá disfrutar eso con mi equipo. Nunca he ido a una Libertadores y me encantaría ir a mi primera Libertadores con la U, así que la verdad esos son mis objetivos y espero también que se esté trabajando para eso. Claro, bueno, uno de mis planes es retornar a mi estudio, afortunadamente voy a estar en la U, en la Universidad de Chile, en la Casa de Estudio, siendo un magíster, y nada, me sento muy identificada con la Casa de Estudio, con el club, y esta compatibilización de los horarios con los entrenamientos y el estudio también viene muy de la mano con el apoyo de tanto los profesores en la universidad y también como de mi cuerpo técnico y mis compañeras. Lo cual también en la U siempre lo tuve, siempre me facilitaron las cosas por si me atrasaba un poco en algún entrenamiento, por si tenía que tal vez dejar de asistir a una clase, así que ese apoyo también es fundamental para mí y espero poder conseguir las dos cosas. A los hinchas, a las hinchas de la U, invitarlos a que nos sigan, también a que se cuiden, estamos en una época bien complicada, así que hay que estar apoyándonos como se pueda, por las redes sociales, siguiendo, nosotros seguimos trabajando y pensando que vamos a retornar en octubre, así que nada, vamos a retornar y dejar todo por la U y ojalá llevarla a la U lo más arriba posible y esperamos contar con todo su apoyo. ¡Dale campeón! Gracias por ver el video